Seguimos la señal del canal 8 Ahí van a ver que no solamente es radio, también es televisión ¿Puedes decir 8 de vuelta? 8, canal 8 Por eso pusimos 2 de escenografía también Por eso vamos ampliando Bueno, cortita Cure puertas abiertas Queda una semanita Queda una semana y es impresionante A ver, impresionante la cantidad de centros educativos que nos van a visitar Estamos manejando los 1300 estudiantes 15 grupos para armar puentes Sí, es muy bueno El Cure ha sido de los que más se inscriptó Sí, en todo el país Somos más del 50% de las inscripciones de todo el país Así que, un saludo a Gascue que salió a hacer publicidad No es que tenga intereses personales También vamos a hablar que dentro de las actividades de Cure puertas abiertas se va a hacer un tipo de bienvenida de generación Es cierto De las que no han tenido no han tenido la posibilidad de tener bienvenida como fue el Tocó Venir Este año se hizo Maldonado pero la generación 2020 2021 y 2022 de acá de Rocha con espectáculos artísticos Si querés tengo la grilla podemos hablar un poco Ah, podrías comentar Sí, el viernes ¿Verdad se va? El viernes A partir de las 6 de la tarde cuando ya estén finalizando las actividades de Cure puertas abiertas pero no finalizan porque esta actividad también está adentro A las 6 de la tarde va a estar el taller de Murga de los Morrocoyos de acá del Cure que van a estar haciendo un taller abierto y cantando algunas canciones Después va a estar La Prima de Artigas Unos ladrones del Prima de Artigas Los conozco Yo conozco a uno Yo conozco a uno, sí Después va a estar Brisa Passarini Después va a estar Tridente El Bosque y Cierra Encendedor O sea Grilla completa Grilla completa Vamos a terminar de madrugada Me parece Gran actividad Gran actividad Va a haber cantina por parte de los estudiantes Así que ya pueden colaborar con el Centro de Estudiantes Así que bueno Nosotros vamos a hacer Vamos a tratar de hacer llegar la invitación a todos los que se han inscrito estos años Pero bueno Ya por acá les avisamos que hay actividad que pueden arrimarse para todo el público Pueden arrimarse por acá Buenísimo Capaz que nos damos una vuelta ¿No? ¿Qué dicen? Seguramente Vamos a estar haciendo programas seguramente en Cura Puertas Abiertas Buenísimo Bueno ¿Con qué seguimos? Notita ¿Seguimos? Sí Vamos a ver Vamos a hablar con Alejandra Fernández que es estudiante de la licenciatura de la, perdón Tecnicatura en Artes, Plásticas y Visuales que tiene un taller con niños que se llama Taller Pequeños Grandes Artistas y está exponiendo acá en el Cura las obras de sus alumnos y la verdad es que es espectacular son como 20 20 niños entre 8 y 14 años que están exponiendo y la verdad que conozco a algunos de los padres y estaban muy contentos de cómo estaba puesto y estaban súper orgullosos de sus niños exponiendo acá en el Cura Invitamos a la audiencia también a ver la muestra va a estar hasta el 14 y puedo pedir disculpas por haber roto el florero no fui yo pero rompimos un florero ayer vamos a tener que a reponérselo porque era parte de la exposición cosas que pasan cosas que pasan sí bueno vamos entonces con la nota Alejandra Fernández bueno qué tal estamos con Alejandra acá en el Cura Ale nos va a contar qué está exponiendo y quién es Ale que haga una pequeña presentación de ella también qué tal cómo están bueno buenas tardes antes que nada mi nombre es Alejandra Fernández yo hice la tecnicatura de artes plásticas y medios audiovisuales acá en el Cura hace algún tiempito y hoy estoy presentando al taller pequeños grandes artistas es un taller que formé yo y consta de 20 alumnos de La Paloma La Pedrera y Derrocha sí niños que oscilan entre 8 y 14 años y bueno estamos exponiendo trabajos por cuadrícula desde reducciones a gigantografías también a gran escala ¿verdad? de 90 a 75 centímetros hay más de 100 trabajos realizados por ellos y bueno no se lo pueden perder ¿cómo surgió la idea de exponer acá en el Cura? bueno la idea de exponer en el Cura surge porque justamente queremos que que se vean estos trabajos que no queden solamente en el taller porque tienen tienen talento la verdad es un orgullo ser su guía en este camino por decirlo así de alguna manera yo trabajo con 650 niños a la semana es que saqué la cuenta es muchísimo y en dos departamentos acá en Rocha desde el Club del Niño y el Colegio San José bueno el taller en La Paloma que tengo después el Minas en la escuela de arte a nivel de primaria en otra escuela la escuela número 2 en la cual tengo 270 niños de 4 años a 12 y también abrí el taller de pequeños grandes artistas en Minas así que bueno es hermoso que se conozca todo esto que tiene que ver con la emoción con la creación con el arte perfecto hacerle la invitación a la audiencia desde cuando está la exposición y hasta cuando va bueno la exposición abre hoy jueves 29 a las 7 de la tarde están todos invitados primariamente sería hasta el 9 pero estamos queriendo justamente alargarlo un poquito más hasta la fecha del Cure Puertas Abiertas que es 13 y 14 bueno así que están todos invitados no dejen de venir está en el horario del Cure se van a asombrar bueno bien felicitamos a Al entonces y los esperamos hasta el principio 3 y 14 ahora la muestra del taller pequeños grandes artistas gracias bueno seguimos a todo ritmo con otra nota che que cara de poco dormida que tenés Noelia Bortoloto que ha pasado bueno ayer salimos de acá de Rocha a eso de las 2 de la tarde más o menos un ómnibus para bueno para la marcha en defensa de la educación pública porque no nos da lo mismo y estuvimos allá con muchos muchas compañeros de acá del Cure también se sumó un ómnibus de Maldonado así que bueno nada fuimos a marchar y volvimos como a las yo llegué a mi casa a las 2 de la mañana así que por eso mi cara era mal dormida y la falta de contrato de que me pongan a línea antes de venir al aire no hay forma igual de arreglarlo ya está era la risa de deseo era por eso tenemos testimonio de la ida si vamos a hacer una presentación de una presentación porque en realidad estamos introduciendo el tema y para que Campi no se enoje hicimos otra nota más del puerto por allá por Montevideo bueno vamos entonces con la nota y vamos con la nota también con estudiantes ah hacemos las 2 en 1 entonces perfecto también la nota con Tulio Barrios y Serrana Moniz estudiantes de acá del Cure que también participaron de la si participaron de la marcha y de la previa porque es de destacar también que tenemos mucha agurizada ahora metiéndole bastante a la pintada a armar cartel exacto y a reactivar el centro de estudiantes que no es poca cosa y es una gran responsabilidad también así que bueno vamos con eso gracias 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 Gracias. 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 Bueno, Noe, vos que estuviste ahí de primera mano, reflexiones acerca de la marcha, participación... Bueno, primero una cosa que se repitió bastante, mucha emoción, porque antes de la adversidad nos unimos y acá mismo el colectivo del CURE logró tejer eso que hace que las cosas que te sacuden te hagan más fuertes y te unas con otros, con otras. Entonces, nada, eso, el sentimiento de que somos muchos y que estamos peleando por un objetivo común, que el objetivo es mantener lo que tenemos para dar educación de calidad, que nada, no tener clases lotadas de estudiantes, que los edificios se sostengan, tener más funcionarios, todas esas reivindicaciones que se están dando, pero que bueno, que éramos casi 50.000 personas que lo pedíamos y muchos y muchas seguro también desde su casa estaban apoyando la marcha. Así que eso, el sentimiento es ese, es nada, que la educación pública hay que seguirla defendiendo y que es lo último que nos pueden quitar, ¿no? Que está, eso, que el presupuesto se necesita y se necesita para seguir generando pensamiento crítico, que bueno, que es una de las cosas que nos abocamos y nada, eso, como que a lo que tenemos que apostar, me parece, como sociedad, ¿no? Y a largo plazo. La educación es lo que queda, es lo que podemos dejar, así que nada, seguir peleando por eso. Bien, por más y mejor educación entonces y porque no nos da lo mismo. No nos da lo mismo. No nos da lo mismo. Y bueno, hablando de educación y futuros posibles estudiantes que pueden venir al CURES, vamos a ver la nota de Laura, ¿no? Es Gabriela, pero si querés. Ah, Laura va a pasar la nota, claro, la notera. La notera. No olvidé de la notera. No es Laura, es la notera. Es la notera, claro. La notera, Laura con, ahora sí, Gabriela. Cuéntanos un poquito cuál es la actividad. Vale. Es que estoy dormida todavía. Ustedes no me dan tregua, muchachos. Tomate tu tiempo, dale el tranquilo. No me dan tregua. Bueno, esto surge hace un par de meses ya, Gabriela, profe del Liceo 1 de Quintos Humanísticos, nos pidió si no podíamos contarle a los estudiantes sobre arqueología en general. Y bueno, es una actividad que está planeada, como les decía, ya hace más de un mes. Y bueno, vieron que los gurises para salir del liceo precisan autorización de los padres y todo eso. Llevo mucho tiempo de coordinación y en consecuencia con lo que planteó el Federal de ADUR de mantener las actividades de extensión dentro de lo que hemos llamado guardia gremial. Es una de las actividades, así como el cubre puertas abiertas, que no se suspende, que vamos a ser igual. Y vamos a estar recibiendo ahora unos 60, 80 gurises para contarles sobre cómo y quiénes habitaban la región este en la prehistoria. Bien, vamos entonces con la notera. Buena nota entonces. Gracias. 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 No está bajo negociación. No está bajo negociación. Esto solo por ustedes. Gracias. Bueno, programa 60, chiqués. Programa 60, sí. ¿Quién lo iba a decir, eh? Lo iba a decir que íbamos a llegar. Sí. Y bueno, con un equipo hermoso, muchas gracias compañeros, compañeras, por compartir este espacio. La verdad que a mí me divierte mucho. Aunque me da vergüenza, me divierte mucho. Bueno, sí. Por favor. Vamos a saludar a Alejandro de vuelta. Alejandro a Felipe García. Qué lindo trabajo, Alejandro. Sí, no, no. Se va a acordar de nosotros. Sí. Bueno, y nos vamos. Nos vamos. Laura, ¿tenemos actividad este fin de semana también? También. Laura, tenés trabajo. Mucho trabajo. Fin de semana con trabajo, eh. Eso. Bueno, hasta la próxima. Nos vamos entonces. Chau. Hasta luego. En campaña. Y la colaboración exclusiva de Laura del Puerto y Felipe García. Tendremos la especial participación de estudiantes de distintas carreras del Cure y móviles en vivo desde varias zonas del departamento. Puesta al aire, Alejandro Arrieta. Curioseando. El programa del Cure en el aire. Fin de la feintura deędzie La vida. Tan Scorpio, la vida. ¡Adiós! ¡Bien!